¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en el reto hardcore de los mamabichos. ¡Vamos a darle caña! Pues venga, ya está descargando el terreno. Como pudiste ver en el anterior, en el sábado, el episodio del sábado, yo no lo pude subir. No lo puse subir porque estoy de mudanza, me estoy mudando. Y lo he tenido todo por medio el sábado, todo por medio el domingo. Y no he podido subir ni hacer vídeo ni subir vídeo. Entonces este, maldita actualizaciones. Este vídeo lo que voy a hacer es en vez de durar, yo que sé, los 30 minutos. Porque nosotros tenemos puesto de 20 a 30 minutos para hacer el vídeo. Voy a hacerlo de unos 40 a 45 minutos aproximadamente. Así que cogemos uno y otro, por así decir. Vale, aquí tengo picos. Aquí espadas. Y aquí de esto. Todo esto para hacer la... Aquello que tengo ahí fuera, no voy a decir nada más. Coño, que siempre se me olvida que no lo tengo que decir. Como necesitamos... Voy a dejar todo esto aquí de momento. Tema... Para poder continuar... Lo que voy a hacer es... Más que nada... Ir a buscar material porque tampoco me ha dado tiempo a organizarme lo que quería hacer ni nada. Lo tengo que hacer muy rápido porque es que ya... Hoy tengo fiesta en el trabajo. Entonces acabo de pintar ahora mismo una de las habitaciones. Y lo que sé es mi padre ha puesto un ordenador. Y ahora tengo que continuar, o sea que... La cuestión está ahí. Y me queda todavía un trecho. Así que si yo creo que para la semana que viene o así... Yo creo que ya estaré ahí en el piso y ya estaré bien. Ya podré hacerlo todo más. Pero de momento es lo que digo. Desea ya lo sabía. Ya se lo comenté. Hago la leche. Se lo dije. Oye, desea que no puedo subirlo. Porque prácticamente es lo único que queda. Y ahí se lo dije. Oye... Espérate porque me pasa esto. Y él dijo que ningún problema. Entonces hoy lo subo así, desea. No subo más tarde. Ya es la hora cumplida. Ya lo sé. Pero es lo que hablábamos. Que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Bueno. ¿Tú vas a caer algún sablin o...? O vas a hacer el cabrón. Este árbol te lo juro. Me trolea. Este árbol me trolea. Ni un puto sablin, tío. Ni un puto sablin. Es que es acojonante. Bueno, no sé si tengo más sablin de eso. Así que... Yo tendré que ir otra vez. Vamos para allá. Vamos a buscar carboncito. ¿Qué carboncito? Espérate. Tengo aquí... No, ya gasté toda la piel. ¿Qué hago la leche? Pues vamos para abajo. Así conseguimos un poquito de hierro. Y así puedo... De hierro más que de hierro, de carbón. Más carbón que otra cosa. Vamos a tirar para allí. No, vamos a tirar por aquí para allá. Porque para allí están las String Hills. Carbon, carbon. Maravillado. Qué rico el carbón. Maravilla. Tú cógelo. Qué rico está. El rico carboncito tiror. No se puede correr tanto, eh. Llevo todo el puto día. Corre para arriba o corre bajo. Yo no sé por qué me dejé el hierro este... El carbón este. Todo tu rollo. Tú a tu rollo. Mierda pa' mí. No llevo piedra. En serio, tío. En serio. Es que no llevo piedra. Es que si pongo la madera ahí me la va a quemar. Vale, he cortado. No me toques el... ¿En serio? De puta madre. ¿En serio? Ah, que también está por aquí, tío. No me puedo creer, tío. Ah, todo por culo. Así ya lo puedo coger. Así ya lo puedo coger. Al carajo. Vamos a coger aquí piedra un poco. ¡Anda! Ah, carajo. Ahí, para que no me caiga yo. Una trocha. Vamos a continuación hacia delante. Aquí. Aquí hace tiempo que no vengo, eh. Dije, ya vendré por qué cabrón. Mira. Pues ahora es momento. Necesito piedra mansalva. Calentar la piedra de aquella y hacerla más bonita. ¡Más bonita! Es que no me ha dado tiempo ni a encontrar. Porque tengo los planos de lo que estoy haciendo. Porque yo siempre que voy haciendo alguna cosa de estas o alguna cosa, me hago unos planos, tío. ¡Eh! ¡Zombirracos! ¿Dónde están? Están muy cerca. ¡Qué gracia y calvoroto un perrito piloto! Están al lado. Están al lado. Lo escucho al lado. Y están al lado. Me cago la leche. Ahora subiré. Ahora subo. Y te doy en el boquino. Un espadazo. Que ni es mismísimo, rey alturo. Vale. Perfecto. 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 ¡Más ardí! No están aquí, tío. Están por aquí. Quiero encontrarlos, tío. No sé. Mirad la atención. ¡Anda! Revienta todo ahí. ¡Hola! Amigo mío, solo tú eres verde. Ah, no. ¿Qué hay más? Yo creo verde. A ver. ¡Uy, la vaya castellazo me ha dado, ¿no? ¡Eh! ¿Qué le ha pasado? ¿Tú habéis ido a tener algo detrás? Coño, lo ha pasado. Se ha asustado. A lo mejor ha visto a un fantasma. Ahí va. Fantazo. Estamos en el reino de los creepers. Maldito cabrón. Hay que no venga ninguno más. Y me vaya guay la fiesta. ¡Cobares, darantela! Y dale con los mensajes disponibles. Que no me rayen la cabeza. Vale, 118 más. Me mola, me mola esta... ¡Eh, alquerillos! Por aquí, ¿eh? Me gusta, me gusta. Venga, cojones. No me cojas del pie. ¿Dónde hay nada, señor arquero? Bueno, vamos a ir cogiendo lo que tengo que ir cogiendo. Y dejarnos de tontería. La pela azul, ¿eh? Carbón. ¡Oro! ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! Buena, buena. Buenísima. Estoy sacando una de carbón. Rico, rico y con fundamento. Diría el mismísimo orguiñano. A ver. Vale. 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 Ok. Terminamos ahí para que no aparezca nada más. Escucho los esqueletos y digo... ¡Eh! Mira para atrás. Que no te cace ninguno. Que no te cace ninguno. Que la leamos parda. Bueno, carbóncito estamos sacando. ¡Joder! Ya te digo. Vale. Cogidito. Todo recogidito. Claro, si me lo voy dejando, pues nunca voy consiguiendo. Pero si lo recojo todo, me voy a hinchar a carbón. Que veis para mi casa diciendo... ¡El carbonero! ¡El carbonero ha llegado! Le sirvo carbón, virutillas de carbón, lapicerillos y de todos los utensilios de carbón. Señora, no se lo piense más. Ha llegado su hombre. El del carbón. El carbonero. El de toda la vida. Menos mal que no voy vendiendo limones, que si no... Lo vendería dulce, dulce, dulce. ¿Escucho al esqueleto por aquí? ¿Escucho al esqueleto por aquí? ¿Me la aparece a mí? Pues no. ¿Me la aparece a mí? Me juraría que había ahí un esqueleto. Vale, vamos a coger el carbón este y el hierro. Que había aquí. Vamos a investigar la otra zona que hay antes de llegar aquí, el cruce este. Al carajo. Y nos vamos, luego bajar por aquí. Sin perdernos. Obviamente. A ver qué encontramos. Estoy escuchando todo el rato esqueletoide. Y me gusta, pero no. Hostia. Dos stacks y medio de carbón, eh. Ojito, ojito, ojito. Papa llama. No me gusta esta bifurc... Bifurc... Bifurcaciones. ¿Pero qué cojones? Me va a pegar con un trocito de lana. Le he pegado. Ah, no, que hay un Enderman. Vale, vale. Es que había escuchado un teletransporte del Enderman y digo, no puede ser. Le he pegado un zombie y se ha escuchado el teletransporte del Enderman. Y ya lo que me faltaba. Que los zombies también se le transporten. Estás ahí, mal... Parid, como diría aquí en Cataluña. Pringao. Hijo de puta. Que no me va a dar nada. Maldito cabrón. Vale. Vamos a coger paliditos. ¿Vamos a coger paliditos? No, vamos a hacer... 56 de puta madre. Si no gasto tanto. Carbón. Aquí no había carbón. Aquí sí. Vamos a coger carbóncito rico. Es que no tengo carbón. Es que necesito carbón y no tengo. Que me va a llegar el invierno y no voy a tener carbón. Estaría bien. Yo creo que estaría bien que hicieran algo así en el Minecraft... Estaciones, tío, no sé. Algo... Hay un mod que lo hace, pero... Va, como siempre, van muchos mods. Muy mal. No sé si han sacado ya alguna autorización o algo. Pero me acuerdo que había uno que iba fatal. ¿Qué era de eso? De las estaciones. Entonces había una... La estación de lluvia. La estación de sequía. No, estaba muy bien. Estaba muy, muy bien. Pero no funcionaba bien. O sea, lo que es la idea es lo que estaba bien. El funcionamiento es lo que no iba bien. Como tantos mods. Queda con la leche. Hay muchos mods que son muy chulos. Y yo... Yo intenté hacer un mod. Luego se hicieron un mod. Y es muy complicado. Es muy complicado. Tienes que hacer muchísimas cosas. No lo lancé ni nada. Si no, lo hicimos para mí prácticamente. Y nada, era como añadir un par de materiales más. Y nuevas armas y de estos, de otros colores. Y no, estaba bien. Pero me decidí quedármelo. No lo saqué. Sí, estoy con Darkie también. Aquí me echó una mano. No lo seguimos porque era mucho trabajo. En verdad, para lo que era. Yo no me quiero imaginar los megamods estos que hacen. Que son un montonazo de cosas. No me quiero imaginar el tiempo que se tienen que tirar haciendo algo como eso. Pues brutal. Pero aún así, si tienes una idea. Y la plasma, al menos hazlo bien. No me hagas como el mod de Skyrim. Una de las primeras series de mods que hice fue la de Skyrim. Y donde me vas poniéndome un mod de Skyrim. Y que no haya dragones. No me jodas. Es lo mismo que hacer un juego del PPI que no haya ladrones. No, no, no cuadra. Eso no tiene lógica. Mira, antorcha, tío. Vamos a coger todo esto. Porque no sé dónde bajará. Yo he estado aquí porque he puesto una antorcha. A ver si resulta que aquí, donde he hecho yo la subida esa rara que he hecho. Y solo iluminado por iluminar. Hostia, con tu carbón, tío. Bueno, vamos a seguir. Vamos, vamos. Qué pedazo de mena. Qué pedazo de mena. Estas son las ricas, ricas. A veces he hecho algún... Muchas veces he hecho algún mod que otro de falta. Por ejemplo, había uno. Acordió. Que llegabas, por ejemplo, a una beta de hierro. La picabas y ¡pum! Caía entera. Una beta. Sobre todo esto iba muy bien en betas así de... De... De carbón. De carbón iba... Vamos, de escándalo. Porque picabas una beta solo. Y te hinchabas ahí a carbón. ¡Hola! Amigo Enderman. Sí, claro. Que te va para el pelo. Eso tengo más que seguro. Me encima encontré hierro gracias a quererte pegar. ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Ven! ¡Eh! ¡Gallina! ¿Qué eres, un gallina? ¡Gallina! ¡Gallina! Muchos chillas, pero ¿dónde estás? Le digo yo gallina a él por irse. Y el que se está metiendo debajo de un... Metiéndose en unos bloques para que no le pegue eso yo, ¿sabes? ¡Eh! Pero el gallina es él. Bueno, vamos a una esclarita por aquí no vamos a hacer. ¡Hala! Ahí que rica. O más. Y qué pena, tío. Se acabó ya la Fórmula 1. Qué pena porque se nos acaba a nosotros también con lo bien que me lo he pasado este año jugando. Bastante sufrío porque el juego no permitía un buen calibrado de mi volante. Pero bueno, en el próximo se harán Project Cars. Seguramente. Aunque ya está hablando con Manolo AIM para hacer algo entremedio. Ya le comenté. Ya le comenté. Digo, Manolo, la gente quiere carreras. Y carreras hay que darles. Entonces lo que hemos estado mirando que, bueno, ya lo concretaremos mejor. Para hacer algo mientras llega Project Cars o no. Porque, claro, lo teníamos calculado eso. Que iba a ser llegar a acabar la Fórmula 1 y llegar Project Cars, que es lo que estaba previsto. Entonces decíamos, bueno, estamos un mes o así probando Project Cars, dándole caña un poquito, así, ajustándolo el juego también, haciéndonos al juego. Y ya, una vez así, pues, en un mes o así, pues, ya ponernos a darle una acera buena y hacer un buen campeonato. Pero, claro, es que se ha retrasado. La puta es que se retrasa. Se ha retrasado hasta Marzo. Cago la puta. Hostia, ahora que he visto el oro, no he cogido el otro hierro donde me he metido con el Enderman. Vale, ahora se hago así. Sobre todo. ¡Ja, ja! A ver, que no nos vayamos perdiendo. Que nos conocemos. Vale. Nos quedan iluminando. Vale, todo iluminado ya. Arriba, arriba todo también. Vale, 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 vale. Perfecto, vamos a ir cogiendo ya. Se va a romper el pico a la de ya. A la de 1, 2, 3. Oh, qué carboncito. De este carbón no pasa, creo. Verán, mierda. Qué rabia les tengo. Ay, mierda. El murciélago, el porculo que llegan a dar. Mira el pico, mira el pico. ¿Puedo dejarme mal? Amigo, ¿ves cómo no me va a dejar mal? Ya sabía yo. Hostia, pedazo de bug, ¿no? Apareció ahí. Ahí. Pues no me estoy llevando la mina a casa porque, mira, ¿eh? Pero me va a ir muy bien. Porque tengo que hacer muchas cosas con hierro. Y hay que quemarlo primero. Y para quemarlo necesitamos el... El carbón. Todo se ha dicho. Vale, perfecto. Pues bueno, esto... Vamos a hacerlo así. Llevamos 24 minutos, casi. Vamos a dejar el episodio... Del... El sábado aquí. ¿Vale? Vamos a continuarlo. Como he dicho. Vamos a grabarlo dos seguidos. Y van a subirse los dos seguidos, ¿vale? Así que nada. Espero que os haya gustado el episodio del sábado. Y continuamos. Ya estoy aquí. No, hombre. Cochondeo. Nada, continuamos. Va. Esto ya sería el siguiente episodio. Yo pido mil disculpas... A mis compañeros porque eso... Porque es que no... Lo primero es lo primero. Como siempre lo hemos dicho, ¿no? Y dijimos que si no podiese subirse. Que nada, que se subiese de otra manera. O como se pudiese. Pero que al menos que se subiese. Para ir todos más o menos a la par. Y por eso. Son casas mayores. Por lo cual no hay penalización. A ver si cogiese y no me preocupara en 5 o 6 episodios. Pues... Veo normal que digan... ¡Hostia! A ti... A ti me gustaría tenerte en otra situación, cabrón. ¡Un redrop de hierro, tío! Me ha dado. Yo lo que estoy flipando es que no me he topado todavía con un puto respawn. Es lo que estoy flipando pepinillos. Me están vendiendo la macarena. Hazle a tu cuerpo alegría, macarena. ¡Eh, eh, macarena! ¡Eh, cabrón! Se me ha pasado por reírme de ellos. Lo sabéis. ¡Malditos cabrones! Hay uno de hierro, pero no me voy a poner a picar en el agua. Lo tengo muy claro. Lo malo es que si cojo y voy para abajo, van a estar estos jamelgos. Y me van a agarrar una hostia en el agua. Porque me va a costar llegar a ellos. Y no tengo ningún arco. Hablando de arco, tengo que encantarme uno con infinidad. Eso puede ser algo... Increíble. Increíble. Increíble no. Que va de puto lujo. ¿Qué coño? Vale, aquí tengo... ¡Hostia! Vamos a ver lo que tenemos por aquí. A ver si me encontrase por puta casualidad. Un respawn. Es que me encantaría de esqueletos. Es que me encantaría. Porque el zombie suele dar mucho por culo con los zombies enanos. Dar mucho por culo. Culo, culo, culo. Dar mucho por culo. Soy el señor del carbóncillo. Venga, topa a mí. Topa a mí, topa a mí. Topa a mí. Tenía pensado hacer también con... Por del agua. Coger y hacer el... El expreso. Y llamarle algo al trencito. Por debajo del agua. Pero eso me va a ocupar muchísimo y demasiado. Quedaría muy guapo. Pero... Me va a joder mucho rato hacerlo todo. Con lo cual he desistido un poquito de hacer eso. Tiene esa idea. Vaya. Cago la puta. Han desaparecido ya. Bien. Es lo que estaba esperando. No creo que vaya... Mira, no. Y además ni he saltado. Ni he saltado. Ahora bien. La cuestión va a ser luego llegar. Otra vez a la casa. Voy a ser bueno. Voy a ayudarte. Vale, aquí no tengo peligro de caer a la lava. Vale, guay. Perfecto. Y ahora a cortar ese agua... Maligna que la carga el diablo. A mí me ha aparecido el diamante así de refilón. Y resulta que no. Cago en... Cago en... Cago en... Cago en... Cago en todo. Vale, vamos a coger... La pila azul y esta... Ahí la pila azul anda que yo también. Aporrearme, por favor. Lo suplico. Ahí ha muerto... Algún... Cabronazo. Espérate que me va a meter fuego todo el cabrón este. Muere, cabrón. El carbón ese. No, no voy a llegar bien. Ah, bueno. La leche. Suéltame el pie. Suéltame el pinrel. Suéltame el pinrel. Marigón. Cabrón. Oh puta. O como... Dice, no es... Mamón. No es que lo hizo más de ganado. Fue como un... Mamón. Ojo, pregúntale... Porque... Por eso. Por la historia. Del mamón. Es más graciosa que la cuenta es. ¿Esto me pasa por aquí? No lo he visto. ¿Están ciego estoy? Cojones. ¿Están ciego estoy, tío? ¿Que no he visto todo esto? O me he ido directamente para allá como un loco. Como un poseso. Yo creo que ya habrá acabado... Todo aquello... De hacerse, eh. Llevo aquí... Material, vamos. A raudarle. Y me interesaría ya hacerme encantamientos, eh. Porque tengo demasiado nivel. Y estoy perdiendo un montón de más. A lo mejor podría... Si hubiera que tener encantamientos ya, a lo mejor tendría ya... Tres o cuatro encantamientos al 30, a lo mejor. No creo, pero bueno. Pero sí que... No es lo mismo subir del 1 al 10 tres veces que subir del 1 al 30. No es lo mismo. No necesita la misma experiencia. A lo mejor del 1 al 10 tres veces. Se hace, yo que sé, en 10 minutos. Y del 1 al 30 se hacen... Horas. ¡Anda! ¿Qué he descubierto aquí? ¡Un pasadizo secretos! ¡Cobarde! ¡No me empujes! ¡Cobarde! ¡No me empujes! Vamos a investigar. ¡Ah! Vamos a investigar dónde viene este agua. ¡Vamos a investigar dónde viene este agua! ¡Cobarde! Pues nos vamos a ir, ya te digo, eh. Nos vamos a llenar... ¡Hostia! Vamos al pico. Nos vamos a llenar de... De carbón, eh. Es que fíjate... Cuánto carbón llevo. Casi 8 stacks. De hierro 2. Bueno, 1 y medio, por así decir. 1 y medio de hierro, eh. ¡Al loro! Que no estamos tan mal. ¿Aquí? ¿Esto es? ¡Joder, macho! Aquí vamos a encontrar Narnia. ¿O algo? O incluso a Mahardy. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde andará Mahardy? Tengo que continuar con Devil Within. Tengo que continuar. Pero es lo que digo. Llevo unos... Una semana y pico que no... Que es que no. Es que estoy más ocupado con el tema de la mudanza que... Y de acondicionar el piso que... Que de lo otro. Entonces... De hacer directo me lo refiero. Y los pocos momentos que tengo es demasiado tarde para hacer directo. O para grabar un vídeo. El otro día, por ejemplo, creo que sí que puede estar para el... Para la Fórmula 1. Pero llegué casi justo, ¿eh? Esto hay que decirlo. ¡Zombie! Pues bueno, ya hemos ventilado todo esto, yo creo. Vamos a irnos... Vamos a irnos... Por ahí... Por ahí... Al carajo ya... A subida por ahí... Y a ver si me acuerdo cómo volver. De momento... Vamos volviendo bien. Vale... Vale... A ver aquí... Abajo... También voy a ir por aquí... Y aquí lo dejé, ¿no? Sí... Aquí lo dejé... Puedo continuar... Esta línea... En adelante... Esta línea en adelante... Titorito, tito, 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 titi... Tengo redstone aquí... Yo quiero diamantín... Una esmeralda... O un yerrin... ¡Ay! Va, venga, va... Pronto veremos la luz... Pronto veremos la luz... Vamos a poner una antorchita... Aquí en medio... Escucho lava... Escucho lava... Por aquí... A ver qué nos encontramos... ¿Eso qué es? ¡Oro! ¡Oro! De puta madre... Vigilar... Con picar hacia arriba... Mucho cuidado... ¡Hostia! Una beta de oro... ¡Hostia, hierro! Cojones, carbón... Esto se pone interesante esto, eh... Venga, ahora... La pila azuli... Y diamante... Y ya va a reventarlo del todo... Esmeralda... Venga, va... No va a caer esa breva... Creo yo... Aunque debería estar ya... La estrenil, ¿no? Espérate que estoy picando... Para todos lados... Menos para donde tengo que picar... Porque estás mirando... A ver dónde coño estoy... A ver cojones... En forest... Estamos en forest todavía... Forest Gump... Chistaco... Chistaco... Cuidado... Es peligroso... No lo coja... Un poquito de redstone... Hierro... Qué rico... Se me hace la boca... Agua... Cobarde... Uy... Cago leche... Vamos... Venga... Vamos a un tochico aquí... Rica... Estoy a punto de quedarme sin pico... Y otra vez, eh... Me he fundido tres picos... Una y menos... Me dice rápido... Tres picos... Pero son muchos bloques picados, eh... Son muchos... Tengo muchas ganas... De retomar cosas... De retomar series... Como Odisea de Minecraft... Que lo tuve dejar apartada... Por el tema de los directos... Porque hablando de trabajar... El mutant tarde... No podía... Quiero retomarla... Haciendo episodios... Quiero... Retomar... Lo que he dicho... De build within... De build within... Retomarlo... No, no... Porque no lo he dejado de lado, ¿no? Pero... Retomarlo... Me refiero a... A darle más calor... Y hacer cosas... También nuevas, ¿no? Eh... Está ahí el... Vamos a ver si empezamos ya... A verlo un poquito también de calor... Eh... Destiny... Destiny a saco... Tengo... Tengo listo... A ver en cuanto pueda... O hacer un vídeo... O hacerlo por vídeos... O hacerlo en directo directamente... En el nivel 30... Lo que pasa es que está complicado, eh... Aunque tengamos nivel 30 ya todo... Yo tengo ya en el titán... Nivel 30... Darkie también tiene... Su hechicera creo que es nivel 30... Nuestro compañero... Collado y Cárdenas creo que también lo tenían en 30... Y... Y... Hostia cuesta, eh... Faltan dos personas... Están en el 20 y pico... Y... Todavía en el 28... 29 creo... Igualmente cuesta un cojón, eh... Cuesta... Cuesta bastante... Así que vamos a darle caña... Y espero... Y espero poder... Puede decir... Ya, hostia... Menos mal, lo ha pasado... Lo que sí veo... Bastante complicadito... Es el tema del... No morir en la raid... Ninguna persona de la escuadra... O sea... Lo veo muy complicado... Para sacar el platino, eh... Porque me quedan dos... Dos trofeos para el platino... Me queda el de la incursión... Sin que nadie muera... Y la incursión en difícil... Y... Y es lo que digo... Uff... Incursión en difícil... Vale... Creo que se va... Se va a poder hacer, vamos... Pero sin que muera nadie... Al loro, eh... Aunque sean 26... Al loro... Siempre... Siempre cualquier tontería... Te revienta y te jode la partida, eh... Y no vale reanimarte y nada... Es decir... Cuando tú, por ejemplo... Con el especial de la hechicera... Que tú revives... No, no, no... Eso tampoco vale... No es que no valga porque nosotros lo digamos... Sino porque... Automáticamente ya no te sale... Vale... Esto es otra cosa... Ver el cofre de carbón... Así es otra cosa, tío... Es otra puta cosa... Vale... Pila azul y por aquí... Reston por aquí... Piedra... Por aquí... Esto... Aquí... 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 Esto aquí arriba... Tengo dos arcos ahí en verdad... Deja esta espada ahí aquí... Esto me lo llevo... Esto... ¿Dónde lo tengo? Creo que lo bajé ahí abajo... Creo que lo bajé ahí abajo... Vamos a dejarlo aquí mismo... Al carajo... Y vamos a poner... Esto aquí... Y esto... Aquí... Y aquí tengo un brote de la jungla... Lo voy a gastar... Porque vamos... Maldita sea... Maldito... Bronce... Va a decir yo... Brote... Vamos a levantar las vaquitas... Productivo... Ha sido productivo en verdad... Este episodio... Se lo voy a llamar 2.0... Sin que salga mi cara... No me refiero a... De esto... Sino... Un doble episodio... En un solo episodio... Es a lo que me refiero... Y bastante productivo... En ese sentido... Ya que... He conseguido... Acabarlo casi... Ahí va... Bueno... Ya estamos acabando... Lo que voy a hacer es... Recoger toda la piedra... Que tengo por aquí... Ahí está... Vale... Más nivel... Aquí estamos... Vale... Aquí pegada sin carbón... Y aquí también... Bueno... Tengo también mecha aquí... Vale... Perfecto... Lo siguiente... Vamos haciendo así... Taca ti... Taca ti... Taca ti... Venga... Taca ti... Paca ti... Paca ti... Paca ti... Venga... Y ahora esto... Por aquí... Y me suenan tres más... Ya podremos hacerle además... Porque con esto... No nos va a llegar... Así que lo vamos a dejar... Por aquí... Voy a quedar aquí encima... Para en el próximo episodio ya... Colocar toda esta piedra... Y rellenar todos los huecos... Que quedan aquí... Y lo dicho... Espero que os haya gustado... Y nos vemos en el siguiente episodio... ¡Hasta luego!